El Club de Lones del Cantón Guaquillas analizó importante tema prioritario como es el reciclaje en el Cantón Fronterizo. El presidente del Club de Lones, señor Mario Astudillo, manifestó que el tema de ambiente es mundial, que hay que seguir trabajando la concientización con el cuidado de nuestro planeta. Por eso el trabajo que va a iniciarse es con las escuelas de los sectores aledaños del Cantón Guaquillas, donde se entregarán módulos de reciclaje. ...hacia los niños, hacia ustedes, porque el futuro es de ustedes. Ustedes van a manejar el mundo después y ustedes no van a querer un mundo contaminado, un mundo donde se pueda vivir solamente enfermo. No, nosotros, ustedes y nosotros, tenemos que preparar ese mundo donde vayan a vivir ustedes después, un mundo limpio, un mundo donde podamos vivir y tratar de ser felices sin contaminación, regresar a la naturaleza, cuidar a la naturaleza. Nuestro club ha escogido, por el momento, siete escuelas. Escuela Ernestina Balareso, la escuela Nancy Albán, Clotario Íñiguez, la escuela de niños especiales, Jaime Hurtado, la escuela Alonso Campo Verde, se me escapa una, me dicen, Chiriboga, han escogido para dotar, la próxima semana estaremos en cada escuela dotándole a ustedes de unos módulos de reciclaje, para ya empezar a cuidar nuestro planeta ya desde ahora. Nosotros tenemos que ser los guardianes de nuestra propia salud. Entonces, por eso nos hemos reunido aquí para explicarles, en lo que más podamos, algo acerca de esto, de cuidar la naturaleza. El ingeniero Alex Luna manifestó como parte del GAT Guaquillas que este proyecto se emprendió hace tres años y ya se trabajó con algunos establecimientos educativos. También da a conocer normas sobre este importante proyecto de reciclaje. El proyecto de reciclaje es un proyecto que desde hace muchos años ya se viene trabajando. Incluso yo he trabajado dos años, trabajé en un proyecto piloto en algunas escuelas, no sé si habrán personas que me conozcan, cuando los niños ya hayan salido, porque fueron hace unos tres años que trabajé en unos proyectos igualmente de reciclaje, donde se hizo un concurso, donde los niños se los estimuló, porque quién son ustedes, los que ustedes deben enseñar a sus padres la forma de reciclar, ¿verdad? Los niños también opinaron sobre el importante tema como es el reciclaje, hablando del proyecto con las 3R. Tengo el altísimo honor de expresar mis sentimientos en torno a la casa donde vivimos, ¡La naturaleza! Esta tarde maravillosa se complementa de inspiración para dar mensajes llenos de amor y cariño para todos ustedes. Lamentablemente, este paraíso llamado tierra se está destruyendo por la contaminación del ser humano. No se dan cuenta que también se están matando. Este problema de concienciación y de inopia que muchos desconocen da la importancia para la naturaleza, pero algunos que todavía tienen respeto a la naturaleza y a la vida, pueden bailar por medio del reciclaje. Del Club de Leones con cámara, Francisco Vilches, Mauro López, Tearo.